Ahora que llega el fin de semana, hay que aprovechar para comprar a los mejores precios. Por eso, tenemos que ir a Muebles a Dama, porque tienen unas ofertas increíbles. Sofá cheslong de tres plazas con arcón, respaldos abatibles, dos puffs y en diferentes colores por solo 990 euros. Y no lo olvide, transporte y montaje gratuitos. Muebles a Dama, en General Ricardo 190 y en su página web mueblesadama.com. El fundador de Podemos y actual líder de Más País, Íñigo Errejón, se ha sentado hoy en el banquillo de los acusados por un presunto delito de maltrato. El tribunal deberá determinar qué es lo que pasó hace un año, el 2 de mayo de 2021, en vísperas de las elecciones autonómicas de Madrid, cuando Errejón caminaba con un par de amigos por el barrio de Lavapiés. Un jubilado, próximo a los 70 años, recién operado de cáncer de colon, le pidió hacerse una foto con él. Al parecer, Íñigo Errejón se negó y ante las protestas del hombre le propinó una patada en el estómago. Así lo aseguraba la víctima ante el juez. Que me ha pegado una patada a Íñigo Errejón. Pero hombre, ¿cómo qué? Digo, que me ha pegado una patada a este señor. Esta mañana, a su llegada a los juzgados, Íñigo Errejón ha dicho que espera no ser condenado, ha asegurado que no piensa dimitir como diputado y ha insistido en que esto es una denuncia falsa de un señor de extrema derecha. Ya con ganas de que todo esto se acabe ya, con ganas de poder explicarlo, hace un año un señor de extrema derecha me acusó de una mentira. Vine aquí para aclararlo hace, ¿qué?, cuatro meses más o menos. La Audiencia Provincial de Madrid apartó a la anterior jueza por posible falta de imparcialidad y deseando poder explicarlo ya y que esto se acabe aquí hoy. Los Podemitas tienen un largo historial de asuntos relacionados con juicios y condenas por agresión y siempre recurren a lo mismo, a que son denuncias falsas. Isa Serra, la actual portavoz nacional de Podemos, tuvo que dimitir como diputada de la Asamblea de Madrid tras ser condenada por haber agredido a una mujer policía. Isa Serra recurrió como era de esperar a la cantinela de que todo era una maniobra de falsas denuncias y poderes fácticos para perjudicar a Podemos. Un daño generado a través de la mentira, de las acusaciones falsas, de montajes, de poderes que siguen siendo impunes. Es una estrategia para tratar de amedrentar a quienes defendemos los derechos humanos como activistas o desde las instituciones y de invalidarnos políticamente. También su compañero Alberto Rodríguez, que tuvo que renunciar a su escaño en el Congreso al ser condenado por pasear a un policía, pues bueno, hizo lo mismo. También recurrió a la misma excusa de la conspiración contra ellos. Desgraciadamente es un episodio más de un intento de criminalizar la protesta, de criminalización de la disidencia, de amedrentar a la gente que lucha en la calle por los derechos. Yo participé hace ya siete años, o sea, a lo mejor es casualidad que haya salido ahora. Yo participé hace siete años junto a miles de canarios y de canarias en una manifestación contra la educación pública y contra los recortes. Y evidentemente no tengo nada de lo que arrepentirme, ni nada de lo que avergonzarme. Y ahora es Íñigo Errejón quien dice también que todo es mentira, a pesar de que según reveló que hay diario dos testigos confirman los hechos y las cámaras de seguridad determinan su presencia en el lugar de los hechos justamente. Él siempre ha insistido en que todo es falso. A mí, como supongo que le pasa a muchas más figuras públicas, me piden fotos con mucha frecuencia. Casi siempre es con muy buen ánimo y me las hago siempre. Unas pocas veces no es con buen ánimo, no te las piden por amistad, sino por todo lo contrario. En esos casos me las suelo hacer y algunas veces cuando estimo que la situación puede ser un poco incómoda, pues no me las hago. En ese caso así fue. Las dos personas que me lo pidieron comenzaron a gritar y comenzaron a insultarme. Yo nunca le doy publicidad a estos casos. De hecho, creo que en esta misma sala ustedes me han preguntado en alguna ocasión si a mí me había pasado alguna vez un incidente desagradable y yo dije que a todos nos pasaba y que, bueno, pues porque por desgracia va en el cargo. Y cuando eso pasa hago lo que ustedes sabían, me imagino, que es marcharme. En ese caso, digamos, con respecto a su pregunta voy a ser rotundamente claro. Por supuesto que no, absolutamente no. La acusación que se me dirige es falsa. Bueno, pues visto para sentencia y el tribunal determinará. Don David Felipe, ¿qué opina usted? Bueno, pues que esto es un embrollo tremendo porque la jueza dictaminó incluso del paso de lesiones a delito leve de maltrato. Según la magistrada, leo el dictamen. Es por eso digo que es un embrollo porque os lo leo literalmente. Dice, no se ha acreditado en base al informe forense la existencia de lesiones traumáticas agudas derivadas de la agresión física, primera parte. Segunda parte, pese a que no hubo lesiones agudas en su auto, y cito el auto, comillas, se da por probada la patada con impacto con planta de pie en región baja abdominal sobre el denunciante. Es decir, el primer informe pericial es contradictorio. Es decir, no hay, pero sí hay. Nos dice que sí hay patada, pero no causa daños. Pero no causa lesiones. En cualquier caso, como mucho, viendo aquí el artículo 147.3 del Código Penal, que recoge que el que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, será castigado con la pena de multa de uno a dos meses. Es decir, que un delito leve de lesión es por el que podría ser multado, no le supondría, que esto es el tema del debate, la pérdida de su acta de dictadura. Ah, claro. Entonces podemos patear a quien queramos por la calle. Gracias por darnos esa veridad. Yo leo la ley. No, no, pero le agradecemos que defienda usted ir dando patadas a la gente por la calle. Yo no defiendo, líbreme Dios, ¿no? Pero me refiero a que lo tiene que demostrar, que yo no soy juez, ni estaba delante, pero que lo tiene que demostrar porque hay un testigo. Bueno, hay dos, que es el propio denunciante y un acompañante. Y una cámara. Y una cámara que tampoco queda claro. La cámara acredita su presencia en el lugar de los hechos. Acredita la presencia, claro. No necesariamente la patada. Escucha, el problema me parece que es un embrollo. Aquí discutís una cosa que sobre todo, aparte porque los que estamos aquí, aunque no viváis de la ministración o de la ejecución de la justicia, sabéis perfectamente que en España solo se juzgan hechos probados. No se pueden juzgar, claro, tienes que tener lógicamente la certeza, y sobre todo la prueba, de una forma práctica. Es decir, que haya un informe médico forense del médico adscrito al juzgado de instrucción que está destruyendo la causa. Es decir, que determine. Es decir, el médico forense no hace valoraciones de juicio sobre los hechos, porque no puede hacerlos. Él solo tiene que ver la prueba física desde que haya habido una patada, es decir, que haya una señal o una marca. Pasa igual con violencia de género. Es que mi marido me ha pegado. ¿Dónde lo ha pegado? Pues mire usted aquí, en el cuello. ¿Ve usted los dedos? Ah, pues sí. Él tiene que recoger ese tipo de manifestaciones, pero no conjeturas. Con lo cual, solo ve desde el punto de vista técnico médico legal, para poder hacer la valoración lógicamente del alcance de las lesiones que le ha podido producir. Cosa que, perdón, en el caso de esto, no hay. No he visto y no puedo pronunciarme sobre unos hechos que yo no tengo acceso a los autos. Y a ti nuestro querido Javier no te dice, ¡Ah, entonces vas diciendo que te he patado por ahí! Escucha, no, 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 escucha. A ti no te echa la pesa. Simplemente, simplemente... Es fuerte. No, pero a ver, pero... Claro, yo he dicho lo mismo que tú y no te riñes. Señoras y señores. Estáis hoy muy simpáticos todos los contrapiosos de aquí. Escucha, pero simplemente... Bueno, entonces usted defiende ir dando patadas a la gente por la calle. No, no, no. Vale. A ver. Gracias. Es su turno, señor Letrado. Simplemente le ha hecho alusión a un artículo, eso es decir, sobre el 104 y se puede ir a penar, que está ahí, por supuesto, y está ahí para algo. Pero coincide que, lógicamente, ha sido recusada la anterior magistral que estuvo... Sí, sí, correcto. Que interviene el... Por haber instruido la causa. Por haber... Bueno, lo que sí que está claro es decir, que haya un médico, un médico, digo, que haya determinado, que haya una posibilización, no habilita para que luego sea este señor condenado o no. Es decir, porque tiene que tener la prueba fáctica de una forma objetiva, que evidentemente le ha habido la agresión. Y, escucha, el problema está en que, si se aplica ese tipo y se interpreta ese artículo, en el momento en el que su señoría ya determine si ha habido o no ese tipo de hecho delictivo, es decir, directamente tendrá que razonar el motivo de por qué y tendrá que justificar si es verdad que las pruebas que haya en el procedimiento en el que se haya instruido manifiesten que ha habido una agresión, lógicamente se debe condenar. No sé si se ha aplicado ese tipo de artículo o no. Sí, sería lesiones leves, sería uno o dos meses de multa. Pues, exactamente, es decir, una cosa muy nimia, que a lo mejor no es inhabilitante, eso es lo que no sé, para luego el poder decir, mire, usted presente su acta de diputado... Por esa regla de tres, al anterior diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez seguiría en el Congreso de los Diputados porque la condena fueron dos meses y cuatro euros. Pero es que Alberto Rodríguez le atizó a un policía nacional que se ha atentado contra la autoridad, que es otro... Y este señor es una autoridad que atenta contra un vecino. Si no he oído mal lo que acaba de leer usted, don David, dice que el médico viene a recoger que ha sufrido una patada. Que acredita que la patada existió. Con lo cual, para mí, eso ya es un hecho evidente de condena. Lo que no dice es que es el daño que pudo causarle esa patada, pero el médico forense acredita que la patada existió. Con lo cual, el señor Errejón... La agresión existió, por tanto. La agresión existió. Con lo cual, el señor Errejón, y partiendo de la base que nuestro letrado de cabecera de hoy en la noche dice que en España solamente se juzgan hechos probados, partiendo de esa base, el hecho es probado, porque además de las conjeturas del forense, está el que la sufrió y el testigo que tiene. Simplemente hace una observación más. Independientemente de una agresión, y os lo digo, Dios quiera que ninguno aquí supramos ninguna. Es decir, aparte de decir, de instancia, digo, las dos únicas formas de incoar un procedimiento penal es a instancia de parto, a instancia de la policía o del Ministerio Público, el Ministerio Fiscal. Hay un parte de lesiones, tiene que haber un parte de lesiones, es necesario. Es decir, un parte de lesiones que no sea ella, para poder evaluar el alcance de las lesiones, imaginaros que esa patada, el maigua sigueri ese japonés que le da el región, o lo que le pudiera hacer, se cae y se esnuca, o, lógicamente, estaríamos hablando de otro tipo, distinto al que has enunciado tú. Pues quiero recordarle el caso de los tirantes de la bandera española, cuando fue agredido el hombre, y consideraron que el primer golpe fue el que le hizo caer, al caer se esnuca y ya está muerto, con lo cual el ensañamiento posterior no es tal, puesto que ya el primer golpe le había causado la muerte. Efectivamente, es decir, como decía mi gran maestro de Derecho Penal, Carlos Gacía Valdés, padre de la Ley de Instituciones Penitenciarias, catedrático de Derecho Penal, en Alcalá de Henares, decía decir, ¿cuándo, a partir de cuándo? Y me lo quita usted de la palabra. ¿A partir de cuándo es ensañamiento? ¿De la primera puñalada, cuando ya está muerto, o de la quinta, que es cuando fallece realmente, o cuando deja de latir el corazón? Es decir, cuando hay muerte, realmente, es decir, cuando hay ensañamiento. No, es la intencionalidad, la diferencia, y de hecho, es de las cosas que más se imparten en la facultad, la diferencia entre dolo y culpa. Este señor no tenía la intención, cuando salió de su casa, en agredir a nadie. Simplemente se vio una situación así, que creo que, bueno, que se le sobrepuso, es evidente que hubo una agresión, si está aprobada y objetivamente se puede, os ha demostrado, que se le condene. Ahora, el, ¿cómo se llama?, el parte de lesiones es fundamental para que, de entre las cosas que se puedan juzgar, exista ese tipo de agresión. Si no hay parte de lesiones, no existe, porque sería la infección, claro. Por ese caso, ¿no? Violencia de género, pasa lo mismo, mi marido me ha pegado, y luego no tiene nada. Sí, pero aquí volvemos a lo de siempre, ¿no?, cuando es esta gente la que está en los juicios o las que se lo juzga, ellos no son responsables de nada. Es más, lo primero que ha dicho, cuando ha llegado a la Plaza Castilla, ¿no?, dice, era un señor de ultraderecha. Bueno, pero escuchad una cosa. Resulta que toda la gente que pasea por las calles y se juzga con esta chusma de ultraizquierda de comunistas... Pero vuelvo a leer, son fascistas y son de ultraderecha, pero... La magistrada dice, según la magistrada, no se ha acreditado, en base al informe forense, la existencia de lesiones traumáticas agudas... Pero hay una patada, pero hay una patada. Ya, pero que ella dice, ella, la jueza, no yo, no tú, la jueza es lo que dice. Y luego, con lo de la ultraderecha, os digo, dicho por la propia víctima que interpone la denuncia. Dice, claro, hablo del señor que ha ido a denunciar a Rejón. Sí, sí, del señor. Dice, en aquel momento, yo, denunciante, pedí hacerme una fotografía con el Rejón, el político no accedió a ello, alegando que ya no estaba trabajando, algo que no sentó nada bien a la presunta víctima, es decir, al denunciante... A don Alberto. Y a quien don Alberto le respondió que él mismo era uno de los que usaba las redes sociales para poner a parir al diputado. Es decir, que en ese juego democrático, pues don Alberto... Que tú entiendes que alguien que pone a parir por las redes a un diputado es de ultraderecha. No, porque aquí estamos en el mismo... Tenemos el mismo problema de fondo que en el caso de los gigantes. Te estoy explicando que se está agarrando a eso, a la propia denuncia. No, pero yo me agarro a las declaraciones de Rejón esta mañana en la Plaza de Castilla. Y aquí lo que suyo hace es lo mismo de siempre. Si agredo yo, estoy agrediendo a la ultraderecha porque me ha provocado. Y es el caso que pasó en los tirantes. Y es el caso que ha pasado con este señor en Vallecas, con un señor mayor. Vergüenza le tendría que dar. Y lo que tiene que hacer es... Absolutamente. Lo que hay que hacer es pedirle responsabilidades. Y si este año... Si este señor es condenado, lo que tiene que hacer es irse a su casa. Y si fuera de la política... Pero se ha dicho que no se va a ir. Claro. Claro, como Isa Serra, ¿no? No se fue. No se fue. Pero habría que ver, claro, lógicamente. Pero este señor se tiene que ir. Y hay que pedir el suplicatorio al Supremo. Y el Supremo lo tiene que dar, como en el otro caso. Y no me vale que me diga usted, es que Alberto Rodríguez le agredió a un policía. Sí. Y este señor le agredió a una persona que iba por la calle tranquilamente y le pide una foto. Entonces, nuestros representantes políticos tienen todo el derecho del mundo a ir repartiendo patadas por las calles. En absoluto. ¿Tenemos derecho a repartir patadas sin sufrir las consecuencias? No, pues este señor... Yo creo que en el peor de los casos, siendo reconocida esa agresión, insisto, no interfiere en esa condición de aforado. Y sigue siendo un delito. Leve lesiones, que está fatal, pero sí es que en caso de que... O sea, tenemos políticos, no es políticos delincuentes, tenemos políticos terroristas y ahora tenemos políticos... En caso de que se demuestre... Que van armando... Pero que no es que él lo niega. O sea, él niega dar la patada. Igual que lo negó Isa Serra, igual que lo negó Alberto Rodríguez. Es que al final se va a convertir en Dominicando en Play. Pero aquí no lo están pudiendo demostrar. Bueno, queremos que determina el juez. Lo que sí que debería ser, desde luego, yo creo que estaría muy bien, sobre todo porque, como la clase política que tenemos está solamente zafia... Que mira que me extraña, siendo un diputado, atizarle una patada a un ciudadano, según sale de una campaña. Pero ni un diputado, ni un diputado, ni a cualquiera. Ni a usted ni yo. Ni a cualquiera. Pues usted ha ido el parte que acredita que sí hubo patada. Porque son modelos de ciudadanía, no precisamente de violencia. Pero a ver, simplemente que debería haber dos condenas, sobre todo en este caso, sobre todo porque es un ente público, es una persona pública, ¿no? Efectivamente. Porque él ejerce, como diputado, una labor de representación. Y como Sabina lo niega a todo. Lo niega a todo. Bueno, pues Sabina y... Es comunista, ¿qué va a decir? Es comunista, ¿qué va a decir? Vaya argumento, por favor. ¿Qué argumento? Dejemos terminar a don Fernando. ¿Qué argumento? No, es que me apabulláis. Es que no puedo meter baza. Simplemente te digo que debería haber una condena. O sea, ya no solo por el tema de decir que se le vaya a condenar o no, aplicando, interpretando, en función de la prueba que se haya hecho y se haya instruido en el procedimiento penal, que bueno, que son delitos leves. Es decir, pues a ver, lógicamente, si se prueba, deberá ser condenada y se hubiera una sentencia también social. Es decir, que de reprobada, decir, mire, usted es un puto, con perdón de la expresión, que ahora no quiere... Un gusano, decir que usted se vale o se prevalece. Lo primero, porque estoy seguro que un señor como el de Errejón, por muy comunista que sea, llevará seguridad privada. Y si no se prueba, ¿qué hacemos? O llevará seguridad privada. Eh, perdón. Que si no se prueba, ¿qué hacemos? Y se la ha suelto. Pues se la ha suelto, pues mil perdones usted. Claro, pues mil perdones usted. Para eso está la justicia. Pues mil perdones. Por eso yo estoy esperando a ver lo que dice. Eso es lo primero. Esa regla de tres no podríamos opinar absolutamente de nada en mesas de debates como esta. Hombre, por eso la diferencia que hay antiguamente en el Código Penal antiguo y la reforma que hubo en la barriga del 95, la diferencia entre estar investigado o estar imputado, que es completamente diferente. Es decir, porque la gente llamaba y decía, no, es que está imputado. No, imputado puede estar cualquiera. Es decir, en el momento que dejas de pasar de testigo a imputado, cambia la figura en el que tú puedes ser parte del procedimiento. En cualquier momento te pueden desimputar. Es decir, en cualquier momento te dejan de investigar porque hasta que cuando se convierte el procedimiento en procedimiento de procedimiento o diligencias previas el procedimiento abreviado es cuando ahí ya te tienes que, o sea, el magistrado, o sea, el director. No solo está imputado sino encausado. Exacto. Y sometido a juicio. Si se la suelve pues habrá que decirle pues mira usted, usted no pegó a nadie. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Fernando. Es decir, que este señor debería de tener dos condenas. Debería tener la condena que le recoja y le toque por el código penal y luego la asociera. Y luego tenía que tener una condena social porque no es cualquiera pero no le dicen que hay una condena. Pero espérese, espérese, don David. Vamos a ver, cuando condenan a Isabel Pantoja porque dicen que han juagado el dinero y que no ha declarado lo suficiente se le dice no, no, que se le imponga una buena condena para que sirva de concienciación pública. Más concienciación pública que a un diputado, a un representante del pueblo español que nos representa también a nosotros por mucho que no nos guste. No se le imponga una condena social me parece grave. En el caso que se ha condenado. Por supuesto. Estamos hablando en el caso de que se ha condenado sino lo que hemos dicho hace un momento. La justicia es la justicia. Te pongo el escenario que acabamos de hacer. Es decir, condena, se demuestra que le ha dado una patada, el juez falla, dice delito leve de lesiones, paga su multa por dos meses y sigue como un diputado y no hay en España, insisto, tú ponte en este escenario, Fran, y no hay una condena social. Bien, perfecto. Ahora, ¿y qué hacemos? Pues este señor acaba de crear jurisprudencia porque mañana llega otro diputado. Le puedo hacer una pregunta al señor Letrado. ¿Una condena de dos meses de multa conllevaría inhabilitación para cargo público? La tiene que solicitar el fiscal y sobre todo la parte, sobre todo el fiscal y el ministerio público. recorde usted que en el caso de Alberto Rodríguez sí la conllevaba. con la llevaba. Pero ¿qué tipo? Se demostró que pateó a un policía, le condenaron a dos meses de multa, conllevaba inhabilitación para cargo público, que es a lo que él se resistía para renunciar a su acta de diputado en el Congreso argumentando que ya había pagado la multa. Sí, sí, pero la multa no exime del resto de la condena que es la inhabilitación. Pero eran dos cosas diferentes, porque cuando a Alberto Rodríguez se le inhabilita es porque él aún no era cargo público, él utilizó el cargo público para tratar de evadir la condena. Sin embargo, en este caso, Errejón podría quizás librarse de eso porque él es cargo público cuando ha asestado esta brutal patada a este señor en el bajo vientre. Sí, pero una cosa es que sea una brutal patada, o sea, que digo, los calificativos, digo... Pero se la ha dado, es que yo no lo sé. Claro, es que es el problema de decir... Pero ¿qué ha dicho el forense ahí? Ah, no, no, no. ¿Qué ha leído el forense? La jueza dice que el informe del forense no es probatorio. No, 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 pero el informe del forense que dice que ha habido una patada pero que no se demuestran los galles. No, a ver, déjadme decir ¿ha habido una patada o ha habido una agresión? Porque a lo mejor hay un vestigio que le ha quedado Adidas, puesto en el abdomen. No, no, yo no, no, no digo... No, pero yo le he leído ahí. No, estoy a hacer un ejemplo, una suposición. Yo creo que esto es un embrollo. Un supuesto. No, no, es una tontería. Otra cosa es que el forense, el médico forense adscrito al juzgado tiene la obligación de evaluar los daños. Es decir, porque al forense no se le pide que haga suposiciones si le dio la patada o no. El forense ve una, ve un parte de lesiones con el parte de lesiones y con la documentación clínica que tenga el lesionado que lo lleve al despacho del médico forense en Plaza Castilla en la institución que haya caído y ahí lo único que se... Es decir, por lo que tiene, es decir, que él no va a negar, el médico forense del juzgado no va a negar lo que determina un médico del hospital público el que sea. Es decir, que haya ido dentro de las 72 horas siguientes pero no, Fran, dentro de las 72 horas siguientes a los hechos. Es decir, y eso es lo que evalúa. No evalúa más. El médico forense no evalúa si o no tiene. A mí me parece bien eso. Si yo lo que estoy diciendo es lo que leía. La cámara, testigos. Él lee y dice el certificado del médico forense recoge que hubo una patada. Lo que no recoge es el daño que hizo esa patada. Lesiones. Estamos reconociendo que hubo una patada. Bueno, pero porque habrá algún vestigio que la haya dejado en la huella de... Pero si hay patada, pero si hay patada, estamos hablando del hecho. El hecho que es que hay patada, punto. Bueno, a ver, hay un delito de lesiones. Cuando hay un parte de lesiones se incoan ese tipo de procedimientos, sobre todo cuando es a instancia de parte, son delitos leves, como habéis dicho. Estáis hablando de cosas diferentes. No preocupamos el hecho de una patada. La legalidad ha quedado claramente establecida y aquí nuestro abogado, el señor Farego, lo está dejando bien, claro. Ante un delito, si hay lesiones, hay una serie de cosas y por tanto la condena será correspondiente. Si se prueba que ha habido una patada, si el juez considera probado que ha habido patada y no ha causado lesiones, será multa de dos meses con lo que considere. Si no, quedará absuelto. Pero usted está apuntando otro asunto muy interesante. Supongamos que, aunque la pena sea menor, una simple multa que a Ñigo Rejón no le cuesta nada pagarla porque tiene un buen sueldo de diputado, la paga, tal. El hecho de que, en caso de que se pruebe o el juez considere que ha probado que ha propinado una patada, es, moralmente es aceptable que un representante público pegue una patada a un ciudadano porque se ha considerado incomodado por él. Eso es lo que usted está planteando y, lógicamente, es lo que siempre sale a colación acerca de los códigos éticos de los partidos. Cuando se habla de que si uno tenía, salían los papeles de Panamá, pero no hizo nada ilegal. Sí, pero queda feo. Oiga, pero no hizo nada ilegal. Pero queda feo. O es que, yo que sé, el ministro Máxim Huerta fue obligado a dimitir como ministro cuando no había cometido ningún delito. Simplemente tuvo un desacuerdo con Hacienda que llegó a los tribunales, perdió ante los tribunales, tuvo que pagar Hacienda la multa correspondiente y los intereses de demora de vengados, pero no cometió ninguna ilegalidad. Simplemente un desacuerdo que lo pagó y lo aceptó y punto. Y, sin embargo, tuvo que dimitir por una cuestión estética. Ahora estamos hablando ¿es estético que el señor Rejón vaya por ahí pateando a ciudadanos? Es inaceptable. Pues es inaceptable. Lo que pasa es que, según está la ley, el delito al que se enfrenta Rejón, previsto en el 149... Sí, 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 pero esa es la parte legal. Se refiere al que golpea o maltrate de obra a otro, pero sin causarle lesión... Eso es lo que acabamos de decir. Esa es la parte legal. Es la parte legal a la que se va a agarrar. Ahora hablamos de la parte moral. Ah, bueno, claro, claro. Pero claro, es que la parte legal, acaba de decir usted, una patada sin lesión. El informe forense que leía usted decía que existía patada pero sin lesión. Si estamos hablando de patada sin lesión, el mismo artículo que dice patada sin lesión y que lo condena a una pena mínima, blanco y en botella... Hay patada. Hay leche. Hay patada. Es que hay patada. Es que el tema es que hay patada. Independientemente de la lesión o no, independientemente de la lesión o no, hay patada. Yo sé que es muy difícil si considera aprobado que hay patada. Yo sé que es muy difícil esto, y aparte porque ya no solo está el juez sino también está el Ministerio Público. Está el Ministerio Fiscal que es el que también... Sí, además ha pedido que se desestime el cacho. Claro, yo creo que el Ministerio Público salvando el señor presidente del gobierno, el guapo que vive en Moncloa, que es al que he designado a la fiscal general del Estado, los fiscales, desde luego, no tienen absolutamente nada que ver con los que están haciendo su labor y su trabajo que es velar porque es el cumplimiento íntegro de nuestro sistema judicial. En el caso este concreto, es decir, no solo acusa la acusación particular sino también en el Ministerio Público tiene que proponer una condena. El Ministerio Público no lo va a hacer, ya no solo el juez, sino no lo va a hacer si no está aprobado el hecho de que le ha dado la patada. Aunque parezca que le ha dado una patada y el médico forense diga no, hay una patada pero no hay daños. No tiene que haber daños para que pueda condenarse. Lo dejamos visto para sentencia. Dejamos que sea su señoría quien determine lo que considere oportuno. Absoluto respeto a las decisiones judiciales. Y ya que el abogado Fanego habla del papel de la Fiscalía vamos a ir a otro tema relacionado justamente con la Fiscalía en este caso de Valencia que le da la razón al juzgado que pide la imputación de Mónica Oltra. Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat de Valencia y al tiempo responsable de la Consellería de Asuntos Sociales como ustedes saben está involucrada en una investigación acerca de un tema de abusos sexuales a menores tuteladas. Resulta que su marido el marido de Mónica Oltra fue condenado a cinco años de cárcel por abusar sexualmente de una menor tutelada y ahora resulta que bueno lo que haga su marido no es culpa de Mónica Oltra pero al parecer Mónica Oltra utilizó su cargo político para tratar de proteger a su marido de esa acusación y desviar las investigaciones al respecto y ese es el cerco judicial que se cierre y se estrecha en estos momentos contra ella. Así que una pequeña pausa y les hablamos de este asunto. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo o tu gran aliado o tu gran aliado Colacel Antiox o tu gran aliado y el carágeno ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Sí, crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. En estos tiempos de pandemia hemos vivido confinados, recluidos en nuestros domicilios, con montones de tareas que se nos amontonaban. El teletrabajo, atender a los niños, los deberes, las labores caseras, la compra... En fin, muchas obligaciones que nos pueden estresar e incluso afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotiramida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran nuestro estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual en Para Farmacias Mundo Natural aunque si quieres puedes adquirirlo directamente en su página web para farmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446000 quédate en casa con Calm Plus, es de Mundo Natural. El cerco judicial se sigue estrechando sobre Mónica Oltra. La Fiscalía ha respaldado la decisión del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia de imputar a la vicepresidenta de la Generalitat por la actuación de su consejería en el escándalo de la menor tutelada de la que abusó sexualmente su marido. Mónica Oltra es aforada por lo que deberá ser encausada por el Tribunal Superior de Justicia. La postura de la Fiscalía supone un paso más hacia esa posible imputación. Sin embargo, Mónica Oltra sigue sin dimitir. Conserva el apoyo del presidente de la Generalitat, Chimo Puig, y su partido Compromís la mantiene como candidata para las próximas elecciones autonómicas. Tenemos comunicación con Miguel Barrachina, diputado del PP en las Cortes Valencianas. Don Miguel, muy buenas noches. Don Miguel, le vemos pero no le escuchamos. A ver si nuestros compañeros... A ver, hola. Ahora, perfectamente. Buenas noches, don Miguel. Buenas noches, un placer, don Javier. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es la situación de Mónica Oltra? Bueno, pues como usted lo cuenta, con varias novedades. Una es que a los ocho jueces ya, es decir, porque recordará que hubo un juece instructor, luego un recurso y un tribunal con tres jueces dictaron aquello de que esto había un proceso paralelo. Hubo que repetir el juicio porque la mujer del monstruo, la señora Oltra, en su diabólico plan, que le salió bien, consiguió pagar con el dinero de los valencianos una serie de informes exculpatorios del abusador de su marido y repetir el juicio, otros tres magistrados dijeron lo mismo. Ahora hay un octavo que está instruyendo una causa contra ella y ya tiene a trece de sus colaboradores imputados y ahora la fiscalía ha dicho lo que todo el mundo sabe, que es imposible que sus trece colaboradores estrechos, los trece actuasen igual con el doble objetivo por el cual pide el juez que se le imputen los delitos de ocultación y de obstrucción a Mónica Oltra. Uno, el de hacer a la niña abusada convertirla en mala y dos, ocultar y evitar cualquier responsabilidad del monstruo de Luis Ramírez Icardi que en todo el proceso judicial no aparece su nombre porque no se da, se dan solo las iniciales en todo el proceso de cuatro años de investigación interno de la consellería y ese doble objetivo es por el cual el juez dice que es imposible, que todos hiciesen lo mismo si no había una instrucción y por tanto que se impute a Mónica Oltra que hoy estaría ya imputada si no fuese diputada y por tanto el juez lo que ha hecho es pedir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que lo tiene que decidir en las próximas semanas esto. Y a ello hay una opinión también ahora de la Fiscalía diciendo que efectivamente que los indicios que hay son sólidos, de que como todo el mundo sabe Mónica Oltra es la jefa máxima y ejerce ese poderío en su consellería donde no se mueve un papel sin que ella lo sepa. De hecho, el caso anterior que era una denuncia falsa y que ella cerró un colegio que todavía sigue cerrado y tiene 30 condenas en contra se permitió leer mensajes de móvil de una de las niñas porque Mónica Oltra lo sabe todo lo que pasa en los colegios concertados y en su consellería. Por tanto, claro, el juez y el fiscal dicen que es imposible que todo el mundo actúe para favorecer a tu marido y en contra de la niña que recordemos que fue esposada siendo una niña abusada sin que ella lo sepa. Esa es una novedad. Y luego la propia Maite que ha dicho que la siguen persiguiendo. La despidieron del trabajo en un hospital cuando la consellería se hizo cargo del hospital y ahora ha salido recientemente diciendo que la consellería de Mónica Oltra quiere quitarle a los niños. Imagino que será para estas cosas que hacen. De oye, te voy a dejar a los niños, pero tú déjame a mí tranquila. ¿Y usted qué cree? Si parece, como parece que habrá ese suplicatorio para que sea juzgada por el tribunal correspondiente, dada su condición de aforada, ¿por qué el presidente Chimo Puig la sigue manteniendo como vicepresidenta cuando en estos momentos es un lastre para su gobierno? Bueno, pues Chimo Puig, su hermano Francis, se sienta en el banquillo el día 23 de mayo por haberse llevado millones de euros de los valencianos regalados por su hermano. Recordemos que es titular de una tele local en un municipio de 2.000 habitantes que debería tener una o dos personas trabajando a tiempo parcial. Y claro, para inyectarle millones de euros, hoy se conocía que casi 400.000 euros del Ayuntamiento de Morella ha recibido en los últimos años. Y si sumas lo que le da el gobierno valenciano, el gobierno socialista de Aragón y el gobierno separatista de Cataluña, pues son millones de euros que para poder justificarlo han tenido que duplicar, triplicar gastos y meter a toda la familia de Puig, al hermano Francis Puig, a Jordi Puig, a un hijo de Chimo Puig, a un ahijado de Chimo Puig, al padre de Chimo Puig, a la cuñada de Chimo Puig para, claro, aparentar que tienes esos gastos y poder recibir el dinero de los valencianos. Entonces, como se están tapando sus vergüenzas mutuamente, el uno depende del otro y la una defiende a Chimo Puig y el uno, Chimo Puig, defiende a Mónica Oltra porque es la primera vez que se ve en una comunidad autónoma en la cual el presidente tiene a su hermano que se sienta en el banquillo, la vicepresidenta va camino del banquillo, pero su marido, bajo su gestión y su responsabilidad, ya está en la cárcel con cinco años de condena, claro, es completamente inaudito y por eso se van a sostener uno y otro, si no, la tentación y lo que tenían programado era haber celebrado elecciones autonómicas ahora en Andalucía, donde parece que la victoria del centro-derecha está prevista por las elecciones y para compensarlo la tentación era anticipar elecciones como ya hizo hace cuatro años. No lo hace porque, claro, es que tienen a la familia la una en la cárcel y el otro en el banquillo. Y lo que es curioso también es que el propio partido de Mónica Oltra, Compromís, diga que en caso de celebrarse esas elecciones autonómicas en la comunidad valenciana seguirán manteniendo a Mónica Oltra como candidata, pero tengo entendido que las bases de compromiso empiezan a estar un poco incómodos con esa cabeza del cartel. Sí, claro, pero nadie se atreve contra Mónica Oltra. Es decir, Mónica Oltra es una mujer malvada que, de hecho, va a tener a su marido con orden de alejamiento de la niña de la que estaba abusando y lo ha tenido cuatro años dentro del colegio concertado por ella. Esto solo sucede aquí. Pero, claro, la gente le tiene un temor enorme. Cuando la policía fortuitamente encuentra a la niña, la niña que no quiere testificar, lo dice y dice la verdad. Dice que el abusador Luis es marido de una mujer muy importante de la consellería que sale mucho por la tele y, por tanto, el pavor que le tienen a Mónica Oltra los suyos, los diputados de compromiso y en la consellería, es gigante. Nadie se atreve. De hecho, ella se permite burlarse de la justicia, se ríe, y la última fue cuando le notifican la petición, cuando avisan que van a pedir su imputación, porque ella dice que ella ha hecho el informe, que ella ha encargado el informe, y, al final, los suyos, cuando se sientan en el banquillo, tienen que decir que el informe ella no lo ha encargado, no existe. Pero ella se atreve a decirle eso a los jueces, diciendo a los jueces, dejen en paz a mis trabajadores. Pero, ¿quién es ella? Para hacer una instrucción paralela, un juicio paralelo, y, además, dictar ya sentencia, esculpando a los suyos. Ella, por tanto, es una mujer enormemente osada, que se atreve con todo, y, además, hasta el día de hoy, que le saldrá mal, todo le ha salido bien. Lo correcto sería que esto terminase, recuerde, que esto empieza con una niña abusada, esposada. Lo propio sería que cuando tenga que testificar, como imputada, acudiese ella, esposada, a testificar, como le ha sucedido al penúltimo delegado del gobierno a la comunidad valenciana, etc., que fuese ella, con las esposas, a testificar, porque a ella sí ya se le imputa un delito. La pobre niña era tan solo una víctima, a la cual la jueza se ve con el sonrojo de tener que pedirle perdón a la niña y pedirle a los policías que le quiten las esposas, que esa es una niña víctima. No, aquello fue realmente escandaloso. Bueno, dejaremos que sean los tribunales lo que determinan. Bueno, don Miguel, no puedo dejar de preguntarle por un asunto absolutamente sorprendente, a ver qué me puede decir al respecto. Resulta que esta mañana los vecinos de Burriana, en Castellón, se han levantado con una noticia absolutamente sorprendente. Un ovni se ha estrellado contra las calles de la localidad. Ahí lo están viendo. La verdad es que ha causado estupor, hasta que hemos sabido que no era una nave extraterrestre, sino una obra de arte de Juan Poré, artista local para promocionar las Cruces de Mayo. ¿Me confirma usted, don Miguel, que no hay alienígenas en Burriana? Bueno, Burriana tiene una playa preciosa y además este fin de semana se va a convertir Burriana, Castellón, Valencia y Alicante en la playa de los madrileños, Confío y de toda España. Aquí queremos a la gente de Madrid, a sus vecinos, a sus dirigentes y a todos. Así como tenemos gobernantes que les quieren imponer tasas turísticas, aquí lo que les queremos es dar la bienvenida. Así que no, no tenemos ovnis, sino playas y sol, esperando que todos los españoles disfruten de ellas. Pues celebramos que ahí sea, don Miguel Barrachina, diputado del PP en Cortes Valencianas. Bueno. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta luego. Bueno, don Fran, ¿qué me gusta? Pues yo empezando por lo último. Por el OVNI. Por el OVNI. La verdad es que esta mañana en Burriana ha sido una sorpresa enorme, porque ha aparecido, rodeado por la cinta policial, como usted ha visto, de línea policial, policía local, el OVNI, con una motocicleta estrellada, un agujero que había causado en el pavimento, y la gente no sabía qué era. Sí, la verdad es que a mí también me ha sobrecogido un poco la noticia. Cuando la he oído, directamente me he ido a Google, y cuando he pinchado, sin seguir leyendo, he dicho, esto es mentira, un OVNI tiene unas dimensiones mucho mayores, igual eran marcianos pequeñitos los que venían dentro de este OVNI. Sí, también, también pudieran ser, pero todo lo que nos enseñan... ¿No sabe usted que los hay de todos los tamaños? ¿No ha visto usted Men in Black? Sí, sí. Hay de todos los tamaños, de alienígenas. Sí, pero vamos, yo lo decía más que nada por lo que nos han enseñado toda la vida las películas y demás, es decir, los OVNI son... Vamos, como efecto publicitario, la verdad es que ha tenido éxito, porque en España se habla del OVNI y de Burriana. Lo que se habla es del OVNI y de Burriana, y lo que queda en el mundo, digo, en la mente de las personas es Burriana, porque al final del OVNI nos olvidaba, ¿no? Pero volviendo, volviendo al tema que nos ocupa... Al tema serio, al de Mónica. Volviendo al tema que nos ocupa, hombre, ya es hora de que la Fiscalía pida la imputación de esta señora, ¿no? Yo creo que ha protegido al marido de 14 violaciones contra esta menor de edad, ¿no? Y a mí lo que me clava en el cielo, el otro día escuchaba una entrevista que se le hizo a esta chica, ya hoy día es una mujer, ¿no? Ya es mayor de edad y efectivamente ya ha concedido entrevistas, aquí hemos tenido ocasión de escucharlas, sí. Y venía a decir que la habían despedido de su trabajo, que tenía su hijo, que se lo quieren quitar, y que está esperando otro, y la querían poner ahí como, bueno, pues que es una señora que está loca, que ha perdido el juicio, y que prácticamente viene a inventarse todo, por lo cual ya ha imputado a 13 personas que estaban por debajo de otra, y, bueno, pues lo conoceremos en los próximos días, porque cuando la Fiscalía pide, a buen seguro, en breve vamos a encontrarnos con esta imputación, Y lo que sería, sería como dice, como decía Barrachina, ¿no? Es interesante que esta señora, si no acude a declarar en el primer día con las esposas, puesta al juzgado, cuando salga del juzgado, salga con las esposas. Sí, salga las esposas. Yo muchas veces en este sitio, digo, en asuntos tan turbios y sobre todo tan execrables, Como el que es el caso de la menor, ¿no? Que fue abusada, no sé si 14 veces o bueno. Me parece bochornoso, sobre todo que casi todo se articule y se centre, claro, como deriva de una figura política en el que existe, y de hecho, leyendo la prensa, hacerla de ante poco, la menor abusada sigue teniendo amenazas por parte de determinados grupos sociales sobre el por qué denunció, ¿no? Es decir, yo creo que en la comunidad, yo no vivo allí, no resido allí, pero sí que para mí es de las regiones más bonitas y una de las más prósperas que hay en España, ¿no? Pero lamento profundamente que se mueva políticamente con una serie, entiendo que son sátrapas y cubridores y sobre todo, malas personas. Es decir, estamos jugando con la humanidad y sobre todo con la vida de una mujer que ha sido ya, de alguna forma, a ella sí que le ha caído una sentencia en su vida. Es decir, no tenía el motivo o no sabía o a lo mejor desconocía el motivo de por qué estaba en ese centro y por qué era abusada, ¿no? Lo que sí que está claro y lo que no va a pasar por alto en su vida, igual que en la vida de cualquier persona que pase por un centro penitenciario o en el caso que se ve en una situación tan solamente delicada como el de ser violada, es que llegar a un juzgado esposado, es de las, yo creo que, gracias, yo no se lo deseo a nadie, es decir, pero de las cosas más, más terribles que puedas vivir, ¿no? Es decir, ya más que el propio ingreso en prisión, en cualquier centro penitenciario y lo que están haciendo y sobre todo la maquinaria que tienen política, ¿sabes? Para poder... Eso es lo grave. Para poder disolver, como las pinturas, ¿vos acordáis? El disolvente para quitar la pintura o un típex, un tipo de tal que lleva cualquier tipo de solución, lo hacen perfectamente, pero claro, volvemos otra vez a topar lo mismo, es decir, ¿por qué? Pues porque esto ya, es decir, por un lado es la condena, es decir, lógicamente, su ex marido, creo que está cumpliendo ya en prisión la condena. Está en la cárcel, ya se ha condenado a cinco años de prisión. Y en el caso de ella, pues es que simplemente por el mero hecho de la condena, es decir, de llevar sobre su cabeza y sobre su persona, que esta señora estuvo casada con un verdadero animal, animal, porque nadie hace eso, es decir, normalmente, gracias a Dios, solo los perturbados y la gente que tiene algún tipo de, que por lo visto no lo era. Pues todos están en ese tipo de partidos, porque mira Baleares, por ejemplo, todos los perturbados están en Podemos. Es escandaloso que tanto en la comunidad valenciana como en las Islas Baleares, el gobierno conformado por partidos muy similares, por el PSOE en ambos casos, por Podemos en ambos casos, y por Compromiso en un caso y por MES en otro caso, estén actuando igual, que ante el escándalo de los menores abusados, menores tutelados, abusados sexualmente, hayan tratado de impedir todo tipo de comisión de investigación. El asunto más grave de todo es que una institución que lleva por nombre Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, encargados de velar por la salud y la integridad física de los menores, resulta que paradójicamente uno de sus empleados es precisamente quien está ejerciendo abusos contra un a una de las menores a quien tenía tuteladas. Pero lo más, yo creo que lo más gordo de este, el meollo de todo, que es el tema de la ejemplaridad que ya hemos abordado, que es este, es decir, la ejemplaridad de nuestros políticos, es que el proceso, la denuncia, como ha dicho la propia Teresa, dice, es que denuncié la desaparición de esta denuncia de esta denuncia durante varios meses, porque no querían que mi caso hubiera luz, es decir, que en paralelo, que esto es lo grave, en paralelo, se intenta desacreditar y desmontar la versión de esta muchacha, porque si no llega a ser por dos policías, que la ven llorando en un portal, que el novio le dice, venga, le dice a ella, cuéntaselo, 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 porque Teresa estaba aterrorizada literalmente, porque decía que este tan Luis, ese tutor, tenía mucho poder y tenía que ver algo con la consellería, dice ella, y tiene un cargo importante y no sé qué y no sé cuál, y luego, el despido improcedente con indemnización a Luis Ramírez y Cárdi de 30.000 euros, 30.000 euros, que es muy fuerte, y es lo que dictamina la consejería, dice, bueno, la explicación que dan, fallaron los protocolos, hombre, no, pero si es que, pero si es que hay 13 funcionarios investigados por el juez, 13 funcionarios, hay, montan una trama en paralelo, que cambiaban los protocolos cada minuto, 13 personas para desmontar la versión de esta muchacha que está totalmente desamparada, totalmente desamparada, y esto es, esto es absolutamente intolerable, lo ha dicho muy bien Fernando, ella y su novio consiguen un trabajo en el hospital de Torrevieja, que era privado, a los pocos meses pasó a manos de la generalidad, y bajo gestión pública, se producen dos despidos, miros de qué casualidad, el de ella y el del novio, tela marinera, lo que hay ahí, y lo que está pasando, y luego otra cosa, resulta que luego hay una denuncia en una residencia de menores de Segor, por parte de una muchacha tutelada, y Mónica Oltra cierra de forma fulminante el centro, pero a resulta que el juez dice que es falsa de toda falsedad, y que el cierre que decretó la consejería es ilegal, o sea, la ley del embudo, la mangancha para mí, y la boca estrecha para los demás, esto es lo que hemos visto, y yo lo que le deseo a esta pobre niña, ya madre, que está embarazada, que dentro de dos meses va a alumbrar una segunda criatura, que está de puerta en puerta, que está pidiendo amparo, que solo tiene una indemnización leve de 6.000 euros, dictaminada, que no tiene donde trabajar ni tiene nada, encima, la consejería, cállate, que esto es lo mejor, le recomiendan que sus hijos estén mejor en la consejería, o sea, pero vamos a ver, o sea, de la niña sale corriendo, y usted le dice que sus hijos lo que tienen que hacer es volver donde a usted lo han agredido. Efectivamente, no hay que pasar, es que es muy fuerte, es muy fuerte, es un caso terrible. Yo creo que, y que sirva de precedente lo que voy a decir, que por supuesto es una suposición mía, es decir, y sobre todo porque está dado a la luz, es decir, ha salido a la luz y es una cosa, bueno, pública notaria, y sobre todo porque ya está juzgado, es cosa juzgada, pero cuántas cosas, digo, cuántas situaciones, a lo mejor parecidas, a lo mejor no de violación, pero de sí casi forzamiento o de intento de acoso absoluto, hay, o ha debido haber, y bajo el imperativo de una sanción, digo, por parte del educador o por parte, no ha salido a la luz, es decir, esto es bien, y yo no quiero decir de las tropelías que se han cometido y ni lo comparo con ningún otro tipo de estamento o situación, pero sí que es verdad que afortunadamente, para, digo, dentro de lo malo, hay que sacarlo práctico y sobre todo lo más beneficioso para la sociedad, que de este caso no vuelva a pasar más, que seguro, que ha habido otros otros, o estoy seguro, ha podido haber otro tipo de situaciones parecidas, digo, en este tipo de centros de menores que están tutelados para las consejerías, es decir, en el que, lógicamente, afortunadamente, no solo hay, ¿cómo se llamaba?, animal lecters en ese tipo de instituciones, pero de vez en cuando los hay y muchas situaciones, digo, parecidas, estoy seguro que también se han podido dar. Lo monstruoso es cuando la máquina, la máquina de la administración, lo envuelve, trece personas se ponen en marcha por orden de la consejera diciendo, hay que desmentir lo que ha dicho esta niña y el juez dice, esas trece personas investigadas, está demostrado, Leo, hay indicios racionales y sólidos, dice el juez, para dictaminar que estos señores hicieron la trama. Pues veremos también qué es lo que determina la justicia. Nos quedan todavía unos minutos para comentar un asunto más, la verdad es que ha causado auténtico estupor en algunos medios conocer esta noticia. La polémica se ha desatado en el Ministerio de Exteriores, en las oposiciones para cubrir plazas de nuevos diplomáticos, un examinador le preguntó a uno de los aspirantes acerca de la tendencia sexual de la princesa de Asturias. Según el diario Voz Populi, el opositor se quedó atónito cuando le preguntaron qué pasaría si la princesa Leonor fuera lesbiana y se casara con una mujer. La verdad es que en círculos diplomáticos ha causado malestar esta situación, llegando a cuestionar la legalidad de esa pregunta, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que la princesa es menor de edad, ya que en octubre cumplirá 17 años. Algunos creen que se ha traspasado una línea roja que demuestra los abusos por politizar el temario y que el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, debería dar explicaciones. Fran, ¿qué le parece? Tú lo estabas leyendo y yo estaba pensando en el monedero de Sánchez, no, digo, en el Álvarez, en el ministro de Exteriores. Yo creo que debería de empezar a dar explicaciones. Creo que es una pregunta capciosa, es una pregunta que va para tratar de seguir dinamitando lo que es la jefatura del Estado y la monarquía parlamentaria española y, bueno, como ya no tienen donde darle al rey emérito, pues están empezando a darle al rey Felipe y a su heredera. Pero, claro, también tenemos que mirar que esta pregunta tiene sus orígenes en una fiesta de gays y lesbianas que se hizo en el colegio donde está estudiando la princesa. En el internado de Gales. Efectivamente. Y por aquellas épocas se empezó a cuestionar el sentimiento sexual de la princesa. Se empezó a especular en todo tipo de revistas. Pero, vamos a ver, yo no creo... Lo primero que forma parte dentro de la intimidad de la persona. Lo segundo, que hay una serie de legislación en España que le podría dar cobertura perfectamente y, además, legislación que hace esta gente. Esta gente que hace este mismo de pregunta. Y lo otro, lo otro. Vamos a ver, señores, ustedes no leen las revistas del corazón, ustedes no leen las noticias, ustedes no saben que la princesa ha estado en España, la princesa Eleonora está en España pasando unos días de vacaciones en Semana Santa y ha venido acompañada por un chico que es supuestamente su novio. Vamos a ver, pues está muy claro diplomático futuro es el que es la princesa Eleonora, está muy claro. David Solipe. Pues parece ser que el ministerio ya ha contestado, el ministerio de Asuntos Exteriores. Sí, echando valores fuera. Ha sido un asesor técnico. Yo no he sido. Le veo hoy a usted un poco... Yo digo, oye, estoy diciendo las explicaciones que está dando el ministerio. Sí, sí, que ha echado valores fuera. Dice, claro, el responsable de la formulación es un evaluador ajeno y que en el decurso del examen de forma espontánea, pues el ministerio de alguna forma es culpa a los componentes del tribunal. O sea, que es que en principio es una cuestión el de la... el de la... vamos a decir, el de la corona, lo que sea... Que primero que ella es menor de edad, con lo cual estas cuestiones pues tampoco son pertinentes, ¿no? Y en el Parlamento de Holanda con la ley de sucesión pues efectivamente se trató la cuestión porque tiene que aprobar el matrimonio del heredero, pero que es que no es el caso de nuestra princesa de Asturias. Con lo cual pues yo creo que era una pregunta verdaderamente impertinente que ha surgido a este señor en el transcurso del examen oral y creo que ha sido una cosa bastante poco afortunada pero no creo que trascienda más. ¿Va, Fernando? Yo creo que no tiene... Y la verdad es que yo lo último que acaba de decir, comentar David no va a dar más de sí. Es decir, el CAFRE es ahí en todos los lados. Es decir, pues por qué no lo va a ver en un tribunal, ¿no? Es decir, y tener que preguntar la orientación sexual sobre todo por ser quién es. A lo mejor a mi hija o a lo mejor a una persona que no tenga el sur de ese tipo. A la hija del propio presidente Sánchez. Exactamente. ¿Qué es lo que debieran de haber preguntado? Lo mismo, es decir, no hubiera tenido. Lo que pasa es que, claro, sabiendo a lo mejor de la persona de la que se trataba y decir, ese DNI tan especial que tienen las personas que son llamadas a poder heredar una corona, legítimos herederos de la misma, es decir, pues claro, pues a lo mejor pues sí que tiene ese factor de... El trasfondo de la ley de sucesiones. Claro. Pero se le ha ido la frenada. Se ha pasado de frenada. Yo creo que iba por ahí. Yo creo que también y coincido con lo que dices y que no va a dar para mucho más. Ahora, vivimos ahora mismo una sociedad inmersa en este tipo de tener que evaluar este tipo de cuestiones cuando no tenía que estar ni sobre la mesa del estudio. Ni sobre la mesa. Bueno, yo personalmente creo que no es procedente de que no es procedente. No, no, no. Estamos hablando de lo mismo. Las explicaciones del Ministerio Exterior entiendo que echen valores fuera pero me parecen insuficientes. Creo que deberían tomar cartas en el asunto para evitar este tipo de desmanes. La princesa es menor de edad, no ha lugar a este tipo de cosas y creo que hay un excesivo interés en convertir en elemento público algo que yo considero que debe formar parte de la intimidad de la intimidad de las personas. Sí, totalmente. Entre otras cosas su tendencia sexual. Yo creo que la sexualidad de cada individuo yo respeto la sexualidad de cada individuo que puede hacerlo con quien quiera donde quiera y por donde quiera siempre y cuando lo haga en la intimidad de su dormitorio y que haga lo que quiera siempre y cuando respete tres principios. No hacerlo por la fuerza, no hacerlo con menores y no hacerlo con personas que no están en capacidad de decidir por sí mismas. Exactamente. Mientras eso se respeta... Claro, legítimo completamente la orientación sexual de cada uno. Entonces creo que igual que se criticaba con la ley de vagos y maleantes durante el franquismo que se hablase de la tendencia sexual para criminalizar a los homosexuales yo creo que a alguna persona no hay que preguntarle nunca su tendencia sexual creo que ahora tampoco hay que preguntarle a nadie su tendencia sexual para que en función de la que sea se pueda beneficiar de determinadas prebendas o no. Pero querido Javier en la época del franquismo no existía whatsapps ni existían redes sociales existían los serenos que hacían la misma labor que en lo que ahora mismo pues los programillas estos caen de la secta para vigilar que es lo que dice la gente Ahora te vigila Pegasus. Tú imagínate A mí me encantan, ¿no? Ahora todos los medios todos los medios de izquierda todas las revistas del papel cuché todas las portadas que va a generar esto Ya tienen carnaza Ya tienen carnaza que es lo que buscan Que hacía el sereno en aquella época Darle un garrotazo Pero os diré queridos El sereno pasear por las calles con el chuzo y el manojo de llaves Y el pito Que anecdóticamente la vida íntima de la alcoba de la Casa Real de España durante siglos ha sido pasatiempo de todos los españoles Y frenética además Pero que es una menor de edad y que ahí no se puede entrar Yo pediría respeto hacia la libertad sexual de todas las personas Y punto Don David Felipe Arrán Muy buena noche Muchas gracias por habernos acompañado Gracias Fernando Fanego por haber estado con nosotros Javier, muchísimas gracias a ti Muchas gracias a Fran Trejo también por haber estado Muchas gracias a ti y a nosotros Javier Nos vamos Pero ustedes no se vayan lejos que ahora les dejamos con la película Esta noche viaje al centro de la Tierra basada en la fantástica novela de Julio Verne protagonizada por James Mason Ya saben de repente un profesor universitario un alumno le hace llegar una roca volcánica en cuyo interior parece haber un plano que determina el camino de entrada hasta el centro de la Tierra El profesor acompañado por el alumno decidirá iniciar ese magnífico viaje acompañados por otras dos personas y no les cuento la de aventuras que se encontrarán en el mismo Que disfruten ustedes de la película Que pasen un muy feliz fin de semana En Madrid ya saben que son tres días En algunas comunidades también puesto que la fiesta del trabajo al caer el domingo en muchas comunidades ha sido trasladada el lunes O sea que disfruten ustedes enormemente Que nosotros les esperamos el próximo martes aquí en Los Intocables y que nos vemos en los próximos videos en los próximos videos